Bueno, pero atención, a ver, pasamos rápidamente a otra nota que tiene que ver con algo que nos engloba a todos en la provincia, que tiene que ver con la caja de profesionales de la ingeniería. Estuvimos hablando con su presidente, el arquitecto Mara Busato, viendo qué significó, qué impacto tuvo en los profesionales en los que hacen aportes por trabajos realizados, por honorarios, cómo viene este cambio que viene a cubrir cuotas y eso genera un alivio y genera una búsqueda de equilibrios en este sistema. Estuvimos hablando con él acerca de eso, de poner las cosas en caja y presten atención, hay un llamado a Asamblea esta semana por un tema muy especial, prestenle atención, ¿por qué debemos participar y de qué manera? Amaro, ya llevamos medio año y cuál fue la repercusión de estas nuevas medidas de recuperar los aportes hechos a la obra social. La verdad que estas últimas transformaciones de la caja han traído una aceptación muy grande de la gente porque han sido beneficios claros, por ejemplo, para dar un dato, de 1.600 personas más o menos del régimen, grupos familiares, del régimen asistencial, hay casi 700 que hoy están beneficiados por no pagar la obra social o pagar parte de ella en función de que le reconocemos los aportes que hacen por trabajo profesional. Esto es un gran avance porque hay gente que ha llegado sorprendida, che, ¿por qué no me cobran la obra social? Le decimos, no, porque ya la pagaste. Te imaginas que esto es un cambio muy grande que se suma a lo de la compensación de aportes por jubilaciones y el tercer broche de oro de este año han sido los aumentos que se han ido consolidando con las jubilaciones que hoy estamos ya en jubilaciones máximas entre 11 y 12.000 pesos. Cuando nosotros llegamos a la caja la jubilación máxima era de 3.000 pesos hace 2, 3 años atrás. Esto si bien surgen las ideas desde el directorio, pero después siempre se aprueban por asambleas. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo de transformación acompañados por la gente, o sea, todas estas ideas que fueron producto no solo de la genialidad de nadie, sino fueron producto de las inquietudes de la gente, han hecho de que nosotros hagamos reuniones, asambleas permanentemente con una gran participación de la masa de afiliados que han ido acompañando, interiorizándose responsablemente de lo que es posible hacer, porque tampoco es cuestión de hacer lo que no se puede para desfinanciar un sistema jubilatorio o asistencial. Se hace una nueva convocatoria a una asamblea el 28 de agosto con un tema muy particular que ustedes también necesitan que la gente acompañe y participe. Sí, tal vez en este caso sea una asamblea, digamos, de otra característica, pero también necesitamos que la gente participe, porque el directorio tomó decisiones muy importantes que tienen que ver con hechos de corrupción y con hechos graves que pasaron en la caja, actitudes desleales, y hemos tomado sanciones contra un ex directivo en particular, estamos investigando otras situaciones también, quien se ve afectado por esta decisión ha pedido una asamblea para elevar su defensa, y a nosotros nos parece que corresponde, por lo tanto hemos citado para el 28 de agosto a una asamblea en donde nosotros vamos a exponer los motivos por los cuales hemos tomado las decisiones de sanciones que tomamos y la persona afectada podrá defenderse. Es muy importante que la gente participe, que sepa que no solo hay que hacer cosas, digamos, nuevos beneficios, sino hay que dejar de barrer la basura abajo de la alfombra, hay que poner las cosas en caja, como decimos, y en su lugar. El día jueves, 28 de agosto, ¿a qué hora? 18 a 30 horas. De paso, venir a la caja siempre distendido permitirá ver que ya tenemos la obra de la sede hormigonada, ya tenemos los consultorios terminados, y vamos a seguir avanzando antes del fin de año a ver si podemos terminar ese edificio. ¡Gracias!